Es un honor estar aquí con ustedes, sobre todo que nosotros panameños siempre hemos llevado la sangre de Colombia. Fuimos parte de Colombia, la familia panameña es parte de la familia colombiana y nos sentimos así. Para Yasmín y para mí realmente ha sido un reto, como todo en la vida, pues hemos superado retos y este negocio lo iniciamos cuando el mercado tenía 7 años y hoy por hoy hemos logrado un nivel que nos habíamos planificado tener, quizás no en el momento que hubiésemos querido pero sí llegó en el momento en que nos correspondía que nos llegara. Señores, hay muchas cosas que obviamente hay que compartir que quizás pueda tocar la vida de alguien aquí hoy pero lo interesante es que cada uno de nosotros tiene un reto y un reto especial y específico específico para cada quien porque cada uno va a tener desventajas al entrar a este negocio. Cada quien va a tener retos específicos, pero no miremos lo que hay a nuestro alrededor, miremos lo que queremos tener para enfocar correctamente. Todos caemos por accidente en el negocio, esa es la realidad, pues hace 6 años y medio mi esposa y yo caímos por accidente. Pero afortunadamente supimos aprovechar una oportunidad que se nos brindó y hoy gracias a esta alternativa pues hemos logrado tocar vida de más de 10.000 personas en más de 13 países. Ustedes tienen una oportunidad, ustedes algunos están comenzando, obviamente que esto para algunos de ustedes es chocante porque de repente dicen ¡Wow! ¡Cuántos locos me he metido! ¿Me explico? Yo sé que algunos por aquí que están nuevos como muchos de nosotros, obviamente ha sido nuestra primera convención, nos sentimos como que es demasiado fuerte. Pero es lo que se trata, se trata de entusiasmo, ¿verdad? Porque el entusiasmo es lo que crea y lleva a la gente a creer en lo que uno está haciendo. Cuando tú estás entusiasmado, tus ojos brillan y la gente quiere estar contigo. Cuando estás con la cara que no sabes si muerdes o hablas, nadie quiere estar contigo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo están? ¡Excelente! ¡Excelente! Porque Dios no nos lleva a la contraria, familia. Si estamos bien, Dios dice que así sea. Si estamos mal, dice que así sea. Si estamos jodidos, que así sea. ¿Verdad? Así que es mejor estar bien. Es estar con el entusiasmo, aprovechar la oportunidad, aprovechar la información, sacar la jugo para que los resultados se den. Señores, nos plantearon una oportunidad, yo no quería hacerla. Muchas circunstancias especiales dentro de mi vida, que después vamos a hablar un poquito, no me permitió ver la alternativa y la opción. Pero hay una persona que lo vio y dijo, yo lo hago. Y lo hago contigo o sin ti. Esa persona tomó la decisión y tuvo los pantalones que en un momento dado yo no tenía. Afortunadamente la tenía a mi lado. Dice que cuando algo llena el espíritu del hombre, no hay quien lo detenga. Y que cuando Dios creó al hombre, lo hizo de primero y supo que lo podía mejorar. Entonces hizo a la mujer. Yo te dejo con la mía. ¿Están de acuerdo, señora? ¿Verdad que sí? Bueno, muy buenas noches. Realmente para nosotros es un placer estar aquí y un gran reto a la vez. Y estamos emocionadísimos porque vimos esta oportunidad y realmente nos visualizamos aquí. Y ahora la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo te sientes ser diamante? Yo le digo, bueno, hace rato yo me estaba visualizando como diamante, lo único que todavía no tenía el fin. Y ahora, bueno, gracias a Dios, hemos logrado esa primera, esa primera meta. No crean que porque uno llega diamante se le quitan los nervios. No crean. Los primeros cinco minutos son un poco difíciles. Pero bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Este, para comenzar con mi historia, bueno, yo nací en Nicaragua. Para hacerles corto el cuento, tenemos dos meses de estar haciendo el video y todavía no nos llega. Lo están haciendo en Estados Unidos. Entonces yo me tiré a productora y empecé a hacer el video, pero en la pantalla chiquita de televisión se veía súper bien. Ahora en esta pantalla súper grande se veía muy bien. Pero bueno, ahí, la próxima vez que vengamos por acá, ahí les traeré el video. Este, pues yo nací en Nicaragua. Nací en una familia de personas muy trabajadoras. Mi papá era una persona tremendamente soñadora, increíblemente soñadora. Y siempre, pues, nos inculcó el deseo de ser empresario, de tener negocio propio, de no depender de nadie. Y eso se quedó sembrado en mi persona. Cuando estaba muy pequeña, pues, tuve una niñez un poco difícil, diría yo, porque mi papá fue una persona que nunca estaba conforme con la injusticia. Y él estuvo por mucho tiempo siendo un perseguido político de la dictadura anterior a la última que tuvimos en Nicaragua. Y, pues, vivimos una época un poco difícil, porque vivíamos en un temor constante, porque como él era perseguido muchas veces durante mi niñez, él estuvo fuera de la casa, vivía en otros países en Centroamérica, lejos de nosotros. Inclusive llegó un momento en que yo no conocía a mi papá, porque él a veces se dejaba barba, a veces se la afeitaba, y para no ser reconocido cuando llegaba a la casa. Y fue una época bastante traumática para nosotros, porque nosotros estábamos muy pequeños, y quizás todas esas cosas en un momento dado afectan tu vida. Y yo, pues, cuando vi este negocio, era algo que yo tenía muy dentro de mí, tenía mucha inseguridad, tenía muchos miedos. Y ocurrió, pues, que de repente él tomó la decisión de alejarse de todas esas cosas, porque él no estaba viviendo con nosotros. Nosotros éramos once niños, once hermanos. Mi mamá se casó muy joven, y pues él no nos estaba viendo crecer, mi mamá no podía con toda la carga de todos esos hijos. Así es que ella, él tomó la decisión de dejar todo eso, se vino a vivir nuevamente a Nicaragua, y allí empezó ya a tener una vida alejada de lo que era la política. Y bueno, con el tiempo pasó unos tres, cuatro años así, hasta que, bueno, él había establecido un negocio. Él tenía una casa de cambio. Y un día, pues, desgraciadamente fue asaltado y murió a la edad de cuarenta y un años. Nosotros estábamos todos pequeños. Creo que la más chica tenía un año, el mayor tenía once años. Así es que realmente mi mamá quedó en una total, ¿cómo les diría yo?, sola, desamparada. No tenía nadie que la apoyara, porque realmente en esos momentos es que tú te das cuenta realmente quién es tu familia, quiénes son tus amigos. Y bueno, mi mamá quedó sola. Yo estaba pequeña, tendría como ocho años. Y para mí fue una etapa muy difícil, porque a pesar de que mi papá no había estado constante en la casa, pues yo tenía mucha afinidad con él. Y para mí, pues, él era un pilar fuerte, aunque él no estuviera ahí. Cuando él murió, pues yo quedé totalmente, me sentí totalmente frágil, me sentí totalmente desamparada, al igual que todos mis hermanos. Y un día, escuchando a una tía mía, escuché que ella tenía una pariente en Estados Unidos, que una prima mía se había ido para allá. Y yo en ese momento decidí que yo quería cambiar mi vida, yo quería cambiar la dirección de mi vida. Yo sabía que en mi país yo no iba a poder, a pesar de que tenía esa edad, yo sabía que no iba a poder salir adelante, porque en ese momento yo sabía que tenía que tomar decisiones por mí. Mi mamá tenía muchos hermanos, muchos hijos, por los cuales mirar hacia adelante. Y yo sentía también cierta responsabilidad con mis hermanos, con mi mamá. Así que en ese momento yo tomé la decisión de que yo quería cambiar la dirección de mi vida. Yo sabía que allí no tenía oportunidad. Yo sabía que mi país era un país muy pobre, que nosotros no éramos una familia rica, éramos una familia trabajadora, y que teníamos dificultades, pero que gracias a Dios mi papá proveía para nosotros las cosas necesarias y básicas. Así que un día tomé la decisión y hablé con mi mamá y ella dijo, está bien, y hablamos pues con mi prima y ella me mandó a buscar a Estados Unidos y ahí yo crecí y fui expuesta a cosas buenas, fui expuesta a ver y a tener la visión de lo que tú podrías tener si tú te forzabas, si tú trabajabas. Y yo creo que a veces, muchas veces, cuando estamos forzados a crecer a la fuerza, a madurar a la fuerza, pues es bueno, pero también es malo porque creces muy rápido, porque muchas veces no aprendes a disfrutar de la vida, porque siempre estás mirando el trabajo como una forma de seguridad. y eso me pasaba a mí, y me pasaba a mí constantemente, y todavía no es que crean que se me ha quitado del hábito del trabajo, todavía siempre estoy constantemente utilizando mi creatividad para buscar las formas de tener más provecho en la vida. Pero llegó un momento en que para mí, pues, fue, mi vida ha sido, y quizás cuando llegó este negocio a mi vida, yo ya estaba preparada para él, porque toda mi vida había sido a base de retos, a base de metas, y entonces había adquirido esa disciplina. Y en este negocio, pues, eso es lo que muchas veces tú necesitas, porque como es un negocio donde no tienes riesgo, donde no tienes un jefe que te esté diciendo lo que tienes que hacer, pues es muy fácil no hacer nada. Entonces, esa es una de las cosas que a nosotros, pues, como pareja nos ha ayudado mucho. En Estados Unidos terminé mi secundaria, comencé mi universidad, allí fue donde conocí a mi esposo, estaba estudiando yo en la universidad cuando lo conocí a él. Y así fue como nosotros nos conocimos, fuimos novios como por alrededor de tres años, después nos casamos, tomamos la decisión de venirnos a Panamá. Estábamos viviendo en Panamá ya por 13 años, cuando vimos este negocio. Yo estaba realmente cansada de estar viviendo de esa manera, porque nos fuimos para Panamá porque queríamos llevar una vida más de familia, pero resultó irónico que lo que queríamos no se dio, y entonces él tenía un trabajo donde estaba obligado a estar lejos de la casa. Era un papá de fin de semana solamente y un esposo de fin de semana. Y llegó un momento en que yo siempre he sido una persona que me enfoco en el trabajo y no trato de enfocarme en las cosas a mi alrededor, pero llegó un momento en que yo me decía a mí misma, bueno, ¿y qué diferencia hay de que yo me vaya a Estados Unidos cerca de mi familia? porque ya toda mi familia radica allá desde hace muchos años, que yo esté aquí porque me casé, me llevaron a vivir a David Chiriquí, un lugarcito de 120 mil habitantes, no conocía a mucha gente, y por 13 años pues entré en esa rutina, llegué allí, busqué un trabajo, trabajaba, llevaba una vida de casa totalmente, y llegó un momento en que yo me estaba cuestionando que sí ese era el tipo de vida que yo quería llevar cuando me presentaron esta opción. Y tomé la decisión de hacer este negocio porque estaba cansada de este tipo de vida, y yo dije, si esto funciona, si hay otras personas que han hecho este negocio y ha funcionado para ellos, ¿por qué no va a funcionar para nosotros? O sea, nosotros no tenemos nada diferente a esas personas, somos iguales, es cuestión de hacer el trabajo, es cuestión de ponernos una meta. Y entramos en el negocio, y por eso yo le digo a las señoras, no esperen que su esposo tome la decisión, y no es esto de que tengamos que, y no es esto de que estoy instando a las mujeres a la liberación femenina ni nada de eso, sino que muchas veces vamos a trabajar allá afuera para apoyar y ayudar en el hogar, y nosotros no le, o sea, sabemos que tenemos que apoyar el hogar. Nosotros no le preguntamos a la esposa, ¿está bien que tengamos este trabajo? Lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Y es lo mismo en este negocio. Este negocio, cuando yo comencé a hacer el negocio, yo le dije a mi esposo, yo quiero que usted vaya, que vea lo que voy a estar haciendo, porque, pues, yo llevaba un estilo de vida bien tranquilo, donde iba a mi trabajo, llegaba de mi trabajo, atendía a mis hijos, y esa fue mi rutina por 13 años. Mi esposo no estaba acostumbrada a que su esposa, especialmente en un pueblo pequeño, ustedes saben que pueblo pequeño, infierno grande, tú no puedes salir, y a mí tampoco me hacía falta salir mucho, porque yo soy una persona bastante de mi casa, bastante tranquila. Así que cuando yo vi este negocio, como era un negocio que conllevaba estar saliendo todas las noches, yo quise que él se diera la oportunidad de ver el negocio. Pero mi esposo estaba muy ocupado en sus cosas, y por alrededor de tres veces lo invité, porque a mí me invitaron, yo fui a ver la oportunidad, me encantó desde el principio, me apasionó, me encantó lo que vi en este negocio, vi la oportunidad de lograr un equilibrio entre tiempo y dinero, vi la oportunidad de compartir más con mis hijos, ellos han sido para mí siempre la razón de este negocio, de hacerlo. Tengo tres hijos, a los cuales adoro con locura, son mi pasión, además de mi esposo. Si no se va a poner celoso, si no le digo eso, se va a poner celoso. Así es que, realmente, pues para mí este negocio ha sido increíblemente fascinante, porque para mí ha sido abrirse las puertas y tener familias alrededor del mundo con las que podemos compartir, a las que queremos muchísimo, y cuando yo vi este negocio, yo iba de mi casa al trabajo, y de mi trabajo a mi casa, y así era mi rutina. Tenía 13 años de vivir en ese lugar, no conocía a muchas personas. Hoy te puedo decir con orgullo que conozco a muchísimas personas a nivel nacional e internacional. Te puedo decir que gracias al sistema, yo estoy aquí hoy hablando frente a ustedes porque era una persona súper tímida. Así que no importa donde tú estés, visualízate donde puedes estar. Visualízate haciendo y desarrollando las cosas que tú quieres lograr. Porque eso es lo bonito de este negocio, que te va entrenando. Desde un punto cero hasta donde tú quieras llegar. Pero para eso, para hacer tus sueños realidad, necesitas tener un compromiso, y un compromiso fuerte con tu futuro. Señores, es hora de cambiar el rumbo de nuestras vidas, es hora de que tomemos acción, es hora de que tomemos decisiones, pero lo hagamos con mucha determinación. Y yo realmente estoy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo, y ojalá, ojalá alguna de ustedes, mujeres que estén aquí hoy esta noche, tomen la decisión, no esperen a que nadie haga por ustedes lo que ustedes tienen que hacer por sí mismos. Porque muchas veces estamos encasillados en un medio ambiente donde estamos esperando que otros hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Así que salgan a luchar por sus sueños, salgan a hacer lo que tengan que hacer, porque no importa, señores, esto realmente es increíblemente fabuloso. Yo quiero que todos los que están ahí, y los reto a ustedes, a que tomen el compromiso hoy. Hoy es un día de tomar decisiones, hoy es un día de encauzar tu vida hacia una nueva dirección, que va a traer grandes cosas para todos nosotros, para nuestro país. Está en nuestras manos, señores, cambiar el rumbo y el destino de muchas personas en nuestro país y en muchos países alrededor del mundo donde hay personas que están esperando que tú le lleves la oportunidad. Los dejo con mi esposo. Buenas noches. Bueno, familia, ¿cómo están? ¿Sigan bien? Ok, fabuloso. Mira, hace... Ahí rapidito. Mi vida es completamente... Mi vida fue completamente diferente a la de Yasmín. A mí, pues, me dieron todo. Realmente no tuve que trabajar nunca. Mi familia, pues, mi padre, trabajó embajador en Inglaterra, dueño de aras de caballo de carrera, me mandó a los Estados Unidos, la maestría me la pagó. Casi me paga cuando me caso y todavía meses después de haberme casado también me pagaba. Así que realmente a mí no me costó mucho la vida. Yo fui muy consentido, al contrario de mi esposa, que supo lo que era trabajar y ganarse las cosas por esfuerzo. Probablemente quizás por eso no quise ver la oportunidad, porque yo era de un estatus familiar, de un nombre, ¿verdad? Que me daba a mí cierto nivel social dentro de un entorno en cual yo me manejaba como profesional. Y entonces me ofrecen una alternativa con una inversión mínima, ¿sí? Sin riesgo económico, donde mi secretaria podía entrar y yo andaba con el estatus del pato. ¿Sabes lo que es el estatus del pato, no? ¿Sí conocen a los patos? Los patos, digo, no los patos patos, los patos esos que andan nadando por el lago, ¿sí los conocen? Que andan con el pecho henchido, sobre todo los machos, porque los machos son más bonitas que la hembra, ¿verdad? En todos los animales. ¡No! En todos los animales. ¿Ustedes han visto al pavo real? El pavo real, el macho, como es bonito, con el plumaje bonito y hace así para enamorar a la hembra. ¿Han visto a la hembra del pavo real? Blanquita, con una coronita nada más. Ahora, obviamente, en los humanos las mujeres son más bonitas que los hombres. Pero, espérate, espérate, se pintan y se ponen rímel y blotch. Imagínate los hombres así, se los veríamos bonitos también, ¿verdad? Bueno, familia, el pato anda nadando en el lago enseñando su plumaje y cómo está debajo del lago. Dándole duro para mantenerse a flote. Pues muchos andamos así con el estatus del pato. ¿Ves? O sea, debemos hasta el modo de andar, pero andamos con la nariz más alta que llueve y nos ahogamos. Señores, nosotros, obviamente, uno de los retos que yo tenía era tomar la decisión frente a una oportunidad que yo tenía que ver por mis ojos, no por los ojos, ¿qué dirán? Obviamente que por muchos años pues estuve en la construcción, mi esposa tuvo negocios tradicionales y quizás por eso nos presentaron el negocio 13 años después de nosotros haber estado en Panamá. Nadie nos hablaba porque nos prejuiciaron. ¿Ves? Obviamente que finalmente nos ofrecen alternativas y yo no quería hacerlo. ¿Ves? Obviamente no lo quería hacer porque no le encontraba pie ni cabeza. Porque vi la oportunidad por los ojos de mis amigos no por los ojos míos. ¿Ves? No tenía la creencia en la opción, tampoco tenía la creencia en mí. Pero afortunadamente fue lento pero no bruto. yo empecé a investigar yo empecé a investigar esta oportunidad empecé a buscar información. Yo entendía a los señores y lo he entendido eso sí lo he entendido claro. Los negocios no producen dinero. ¿Ves? Es el elemento humano el que hace que el negocio produzca dinero o no. Tenemos que ser profesionales. Yo no quería hacer el negocio por lo cual yo entré al negocio porque mi esposa me dijo firma y yo firmé. Porque en Panamá tenemos la última palabra a los hombres. Yo sé que en Colombia también porque venimos de Colombia así que yo sé que los hombres tienen la última palabra aquí en Colombia. Lo que tú digas mi amor. Así que hasta ahí muere. ¿Ves? Yo firmé el contrato porque mi esposa firmó el contrato pero no estaba dispuesto a hacer el negocio. O sea, cuando tú firmas un contrato no es una decisión que va a hacer que tú hagas el negocio. Es solamente desear que algo pase sin que tú seas parte de lo que va a pasar. Y eso fue lo que yo hice. Firmar algo porque para quitarme a mi esposa de encima decirle mira yo te apoyo. A mí me preguntaban mis amigos ¿tú estás en el negocio? No, mi esposo se volvió loco y entró en esa vaina. Yo no. O sea, yo no quería entrar que me relacionaran a esta oportunidad porque obviamente no era un negocio donde había que arriesgar. Donde uno podía quebrar y donde las úlceras se talborotaran. Que eso era lo que yo creía que era un negocio. O sea, yo creía que un negocio conllevaba riesgos, úlceras alborotadas, ¿sí? Opción de quiebra. ¿Me entiendes? Porque cuando nosotros montamos un negocio de distribución de mercancía seca o de víveres tuvimos que invertir casi 80 mil dólares. ¿Cómo conseguimos el dinero? Hipotecamos la casa, el perro, el gato, el canario y los calzoncillos. Ahí conseguimos el dinero. Eso era lo que yo creía que era un negocio. Sin embargo, yo seguí viendo a mi esposa hacerle. Mi esposa me decía, oye, vamos a la reunión a la casa de vecinos. No es que tenga el club rotario. Diez años de club rotario, pues obviamente yo tenía que estar allí. Mira, mañana hay una reunión, ¿por qué no me acompaña? Para que visitemos a fulano de tal casa. Y todos eran amigos míos porque ella era extranjera en Panamá. Y yo decía, no, mira, tengo un juego de tenis. Después vamos a ver si voy. Mira, es que pasado mañana, no es, mira, pasado mañana es viernes cultural. O sea, yo no sé si es que hay viernes culturales, pero en Panamá hay viernes cultural. Es el único día que el hombre puede salir con permiso y regresar a cualquier hora. Aquí también. Entonces borren eso. No hay viernes culturales, pero en Panamá había viernes culturales. Señores, el punto es lo siguiente. Cualquier excusa era buena si yo no quería hacerlo. Yo inventaba las excusas porque las excusas son como los ombligos. Uno para adentro, uno para afuera, uno bonito, uno solo y no sirven para nada. Pero obviamente yo quería aislarme de la oportunidad más por qué dirán, más por no entenderlo. ¿Ves? Y obviamente, como yo escuché en una historia de una persona que cortaba la hierba, ¿sí? Y llega el vecino y le dice, oye, présteme la cortadora de hierba. Y le dice, no, el dueño de la cortadora dice, no te la puedo prestar. Dice, pero ¿por qué no? Si la estabas usando y ya la dejaste de usar. No es que no te la puedo prestar porque mi esposa está haciendo arroz con frijoles. ¿Y qué tiene que haber que tu esposa está haciendo arroz con frijoles a que yo te pida la máquina de cortar y tú no me la quieras prestar y si no tiene nada que ver? Pues si no te la quiero prestar, cualquier excusa es buena. ¿Ves? Ella soñaba mucho, yo no, porque para mí eran pesadillas cuando yo me acostaba a dormir. O sea, para mí los sueños solamente eran los niños, los locos y los poetas. Así que mi esposa era loca porque era soñadora. Porque regularmente lo que hacemos es bajar el nivel de lo que queremos a lo que podemos tener con lo que ganamos. Eso se llama conformismo y es una enfermedad contagiosa. Yo estaba teniendo lo que yo podía, no lo que yo quería. Pero teníamos vehículos económicos que no nos atrevíamos a utilizarlo. porque teníamos miedo a que nos dijeran loco. ¿Por qué? Porque obviamente tú vas a obtener cosas que quieres tener, no lo que puedes tener. ¿Entiendes? Y le tenemos miedo a que nos cuestionen, a que nos miren diferente porque en el momento que tú tienes objetivo de cambio ya eres diferente. Si no solamente tenemos que ser conformistas porque obviamente se pergiversa lo que están buscando como materialismo. ¿Entiendes? como una persona eso mismo, ¿cómo que se llama? Ambiciosa. ¿Ves? De repente nos empiezan a ver y nos empiezan a calificar porque obviamente el peor enemigo es estar mejor, es estar bien. ¿Por qué no estamos mejor? Porque no conocemos nada mejor. Ni siquiera sabemos qué significaría para nosotros y para nuestro entorno ganar más dinero. mira, una señora me dice a mí es que yo tengo casa, tengo comida, tengo eh, eh, tengo un carro, yo estoy bien. ¿Sabes lo que le dije? Si ni siquiera titubiales no sea mezquina porque si tú estuviera mejor pudiera ayudar a más personas. Muchas veces estamos viviendo la urgencia inmediata y no pensamos en cosas importantes porque ni siquiera pensamos en ellas porque no tenemos tiempo para pensar porque estamos metidos en las cosas urgentes y muchos vivimos en ese entorno de vivir de la urgencia como pagar la casa, el teléfono, la luz, la comida, la educación de los hijos y no estamos pensando en las cosas importantes y ahí es donde nos damos cuenta que realmente estamos sobreviviendo, que no estamos trascendiendo, que no estamos ayudando a personas como pudiéramos ayudarlas porque no estamos pensando en cómo, porque no podemos, porque estamos absorbidos por las cosas urgentes. Es como la metáfora o la reflexión que yo leí en un libro de Miraje Cornejo de un libro que se llama Una Metáfora Más de una persona común y corriente que se preguntaba dónde están las manos de Dios porque debía de las cosas urgentes, porque pensaba solamente en las cosas urgentes, pero había cosas importantes que se preguntaba dónde están las manos de Dios porque había niños en la calle cubriendo su cuerpo con periódicos durmiendo en las aceras con la única compañía de un perro callejero y él se preguntaba dónde están las manos de Dios. Él no podía ser parte de la solución porque estaba viviendo de la urgencia inmediata porque él veía o veía niñas jovencitas pintarse la boca ceñirse el vestido y salía a vender su cuerpo para traer comida a la casa y él se preguntaba dónde están las manos de Dios porque él veía jóvenes inteligentes, brillantes, convertirse en harapos sin rumbo por la droga y el alcohol y él se preguntaba y se cuestionaba dónde están las manos de Dios porque él veía ancianos olvidados por esos hijos que no los pueden mantener deambulando por las calles reclamando una mirada de caricia y él se preguntaba y se cuestionaba dónde están las manos de Dios. Yo sé que muchos de nosotros lo estamos pensando cuando lo vemos pero qué estamos haciendo al respecto. Estamos llorando la crisis pero qué estamos haciendo al respecto. Qué estamos haciendo para lograr resultados diferentes porque las excusas no te ayudan y esta persona estaba embebida en un montón de situaciones que él veía en justicia y un día se preguntó y se cuestionó en voz alta dónde está en tu mano Señor para luchar por la justicia dar una caricia dar un consuelo al abandonado rescatar a la juventud de las drogas dar amor y tenerlo a los olvidados y después en un largo silencio él escuchó un reto él escuchó una respuesta la respuesta y el reto que escuchó fue el siguiente no te has dado cuenta que tú eres mis manos atrévete a usarlas para lo que fueron hechas para dar amor y alcanzar las estrellas. Señores en ese momento en ese momento yo entendí una cosa lo que yo entendí en ese momento es que tú y yo somos las manos de Dios la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo es que estamos haciendo con ella o qué vamos a hacer con ella que es más importante aún porque podemos vivir y seguir viviendo de crisis o buscar oportunidades porque cuando hay crisis hay oportunidades yo vine aquí a Colombia y lo primero que he escuchado es que hay crisis es que la situación es que señores la crisis es una situación donde se abren opciones y alternativas cuando nosotros entramos al negocio obviamente que pasamos por situaciones Panamá pasó por una invasión que bloqueó todo el intercambio comercial donde no había movimiento de productos sin embargo en el momento más crítico Panamá Yasmín y yo calificamos diamantes ¿sabe por qué? porque nos olvidamos de la crisis y nos pusimos a trabajar porque la crisis va a estar allí van a estar los problemas y las situaciones nada de eso tienes tu control sobre ello lo que tú tienes control sobre en tu vida es sobre los planes que tú vas a dar eso es la persona que tú vas a contactar eso es la oportunidad que tú vas a ofrecer eso es lo que tú no puedes dejar de hacer porque eso es lo que tú tienes control lo demás se va a arreglar en el camino lo demás se va a solucionar pero no hagamos lo que hacía un individuo que obviamente un perrito una historia bien interesante un perrito que estaba en una esquina llegó el vecino a visitar a la casa donde estaba el perrito y el perrito estaba aullando y llorando y el vecino le dice ¿qué le pasa a tu perrito? le dice al dueño a la casa y dice mi perrito no te preocupes que ahorita se calla a los tres minutos se cayó pero a los cinco minutos empezó a aullar con más dolor y más fuerza señor preocupado porque no podía ni siquiera entrar en una conversación le pregunta al dueño de la casa dime qué le pasa a tu perrito que el pobre está llorando no te preocupes porque ahorita se calla señores muchas personas andan ahí aullando muchas personas andan quejándose y tú dices hay una oportunidad no tengo tiempo ¿entiendes? déjale aullar y trabaja hermano ¿entiendes? porque es la verdad señores es interesante el éxito no tiene mucha lógica el éxito tiene agallas eso tiene el éxito hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer no lo que creemos que otros amigos creen que debemos hacer yo pasé por un tiempo de parálisis de análisis de investigar esto a ver si era o no era ves dejando que mi esposa hiciera lo que yo debiera estar haciendo por mis hijos y por mi esposa pero obviamente no lo entendí y no lo veía el potencial de negocio lo que me estaba ofreciendo esta oportunidad porque estaba en una zona y un entorno de comodidad y de tranquilidad económica donde yo no quería salir porque para mi era más fácil quedarme como ingeniero en la construcción donde yo estuve 17 años mi último proyecto fue uno de los proyectos más grandes de Panamá después del canal que fue el oleoducto de Panamá ese fue el último proyecto al cual yo tuve la gran dicha de participar en el proyecto como ingeniero de residente señores algo cambió y lo que cambió fue expectativas lo que cambió fue visión de lo que yo quería sentarme un día y pensar ¿qué quiero? ¿quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo o quiero resultados diferentes? y obviamente si quería resultados diferentes tenía que buscar alternativas pero tenía que creer en ellas y ¿sabes qué? cuando tú tienes un objetivo claro vas a tener que creer porque quieres que sea verdad esto mi esposa tuvo que creer en esto no quería creer en ello tuvo que creer porque ella perdió a su padre y como ella dijo yo fui un fantasma en mi casa un fantasma por muchos años porque le estaba dando a mis hijos dinero estaba intercambiando amor por dinero por regalo porque yo salía de mi casa cuando estaban durmiendo y regresaba cuando se estaban acostando a dormir ¿ves? y no me molestaba porque yo no había perdido un papá no me molestaba porque mi papá estaba igual que yo y estuvo igual que yo por toda la vida que yo lo conocí trabajando para que nosotros tuviéramos una calidad de vida ¿entiendes? y ese es un reto que yo tenía cambiar ese paradigma y empezar a visualizar esta oportunidad para cambiar mis resultados mi esposa luchó porque quería luchar bueno el fantasma yo lo era pero los tres hijos son míos ¿ves? no hay problema yo aclaro el punto ese nada más pero lo interesante señores es que yo puse un trabajo porque mi esposa me enseñó el camino mi esposa me dijo yo lo hago contigo sin ti y yo puse el trabajo y cuando yo tomé la decisión señores lo entré a hacer de por vida lo entré a hacer para triunfar no para probar muchas personas me decían aquí no se puede lleva siete años yo vivo en un lugar pequeñito como bien dijo Yasmín ni siquiera hay semáforos no hay semáforos pusieron tres semáforos y los tuvieron que quitar porque se enredó todo el tráfico los cinco o seis carros que hay pero ¿sabes qué? en ese lugar nacen una pareja de diamantes en ese lugar después de catorce años nace una pareja de diamantes ¿sabes por qué señores? porque empezamos a hacer lo que teníamos que hacer no fue fácil porque hay que trabajar señores no hay comida gratis no hay comida gratis no esperen que las cosas se den provoca que las cosas pasen toma control de tu vida y de tus resultados provoca los resultados poniéndole esfuerzo al principio me costó porque obviamente lo más difícil de este negocio es que es muy fácil no hacerlo lo más difícil de este negocio es que no hay un no hay un riesgo económico no hay una presión hay un compromiso interno un compromiso en libertad lo más difícil de este negocio es que no resientes si no lo haces no resientes si te quedas en tu casa te engañas a ti mismo haciéndote ver que estás haciendo sin estar haciendo nada probablemente no esperes resultados si no estás haciendo nada porque nos estamos engañando y es fácil engañarse lo más difícil de estos señores es crear un hábito y romper el hábito que tienes o que tenías porque el hábito malo es como la cama buena fácil de entrar pero difícil de salir yo estuve obviamente gastando mi tiempo e invirtiendo mi tiempo en cosas que yo no sabía que tan productivas eran pero me gustaban hacerlas yo veía televisión en MacGyver por varios años aquí conocen MacGyver desde la cuchilla yo estaba en el club rotario yo estaba en la liga de bolos en la liga de basquetbol ¿en qué tiempo señores? yo llegaba a mi casa a las 7, 8 de la noche y cuando llegaba a mi casa salía a una liga a ver televisión al club rotario pero cuando yo tomé la decisión de esto señores tuve que empezar a cambiar tuve que empezar a invertir tiempo y empezar a administrar tiempo y a ser productivo mi tiempo no es fácil no es fácil porque tienes que romper un montón de circunstancias que te atraen y que te llaman la atención y que te provocan cierta satisfacción lo primero que hice fue pedir una licencia a tu rotario por dos años después empecé a dejar el tenis que es mi pasión mi hijo mayor representó a Panamá en tenis por muchos años porque estuvimos él y yo jugando tenis y por un año y medio trabajando el negocio en mi actividad tradicional porque yo dejé mi actividad tradicional cuando el negocio empezó a producir más dinero el negocio empezó a producir más a la calificación de esmeralda ahí dejé mi actividad tradicional pero tuve que sacrificar cosas a cambio que no fueron fáciles señores parecen fácil pero no es fácil porque te atraen ¿ves? y obviamente es más fácil no hacerlo es más fácil quedarte en tu casa es más fácil seguir una rutina que cambiar y eso es lo que nos cuesta más lo que no nos damos cuenta señores que el precio a pagar a cada uno le va a corresponder un precio que cada uno va a tener que pagar y va a tener que hacer un sacrificio que cada uno tiene desventaja con respecto al otro que no te compares con nadie compararte contigo mismo cada día para saber que eres un poquito mejor que estás obviamente contra ti solamente no con el entorno contra ti que tienes que pelear porque la persona que te va a detener o te va a hacer que logres el resultado eres tú mismo porque tú no dependes de más nadie que de ti y de Dios que son los que te van a poner a hacer lo que tienes que hacer señores una persona me pregunta ¿cómo lo lograron? yo le dije una sola cosa yo no sé cómo yo solamente sé que yo pedaleaba y Dios me guiaba y Dios manejaba la bicicleta pero quiere que te diga algo hay muchas personas que quieren que Dios guíe y que también pedale así no se vale señores ya no hay comida gratis si quieres crear una actividad y quieres resultado hay que trabajar hay que poner un esfuerzo hay que saber ser productivo hay que saber organizar tu tiempo porque es lo más difícil organizar el tiempo olvidarte de lo que hay en tu entorno y ver lo que quieres cambiar señores crisis si la hay pero también hay oportunidades y tiene oportunidades no solamente para ti sino para ofrecer si tú no lo quieres hacer ofréceselo a otro que probablemente él sí necesita esta opción y sí necesita esta alternativa si tú no lo quieres hacer por lo menos sigue buscando a alguien para darle la alternativa que tú no quieres desarrollar porque esta es una opción y este es un vehículo económico no es magia la magia está dentro de ti la magia la vas a tener que crear y la buena noticia señores es que aquí no hay magia y la mala noticia es que aquí no hay magia la magia eres tú y tienes que ponerle esfuerzo tienes que ponerle el trabajo porque señores nadie va a hacer por ti lo que tú necesitas hacer para ti señores como decía Miguel Ángel Corneo en una metáfora en una reflexión ¿por qué yo he sido creado? se preguntaba una persona ¿por qué yo he sido creado? y nadie le respondía nadie le daba respuesta y finalmente decidió escribir una carta a Dios y le preguntó Señor ¿por qué yo he sido creado? y después de un tiempo recibió un sobre donde venía una carta y la carta decía nadie pero nadie es responsable de tu vida nadie solo tú mismo no culpes a ningún otro ser de lo que tú no has podido lograr tu realización tu mediocridad o tu felicidad va a tener un autor el autor vas a ser tú vive de hoy en adelante con esta verdad y atrévete a ser para lo que ha sido creado un triunfador ¿cuál es la buena noticia señores? que somos triunfadores ¿cuál es la mala? que no todos nos lo creemos ¿por qué no nos lo creemos? porque es nuestra expectativa con lo que leemos lo que escuchamos y lo que vemos ¿quién te está programando? ¿quién te está programando? ¿qué información estás leyendo? ¿qué información estás viendo? ¿qué información estás escuchando? ¿quién te está programando? ¿la sociedad? ¿cómo te está programando? ¿qué tipo de creencia tienes hacia la oportunidad que tienes? si no tienes la creencia señores creen algo porque tienes que creer busca algo que te mueva los tapetes y que te provoque tener que creer en esta opción y en esta alternativa señores porque nadie 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 te va a dar tu seguridad económica no pongas la seguridad económica tuya de tu futuro en las manos de nadie porque nada de lo que tienes hoy te pertenece no es tu esposo tu esposa tus hijos no es el trabajo que tienes porque tú no sabes si lo vas a tener mañana las cosas pueden cambiar de un día para otro por circunstancias que ni tú ni yo controlamos aceptemos un reto señores una alternativa y una oportunidad porque no es fácil pero que es más fácil o que es más difícil trabajar 40 años 8 horas por 8 horas 40 años eso es más fácil no señores esa es la vía menor resistencia entiendes tú puedes hacer algo en 2 a 5 años en esta alternativa y en esta opción en este vehículo pero tienes que conocerte como persona tienes que saber quién eres qué quieres hacia dónde vas qué estás dispuesto a sacrificar por qué estás dispuesto a luchar por qué estás dispuesto a saber administrar tu tiempo y salir de ese entorno para mí no fue fácil para ayer a mí tampoco pero queríamos luchar porque mi esposa quería que sus hijos tuvieran un padre yo quería hacer el negocio por orgullo porque yo le dije a mi esposa yo lo hago yo le dije a mis amigos en un momento dado de decisión yo lo hago ¿sabes lo que me dijeron? solamente los gringos pueden llegar aquí en Panamá no se puede ¿sabes lo que yo les dije? algunos yo no sé si lo hacen los gringos los chinos los marcianos pero mi esposa y yo lo vamos a hacer y lo hicimos señores lo hicimos porque pusimos el esfuerzo y pusimos el trabajo ¿entiendes? porque es cuestión de decidir yo te dije algo hace un rato cuando yo firmé el contrato cuando yo firmé el contrato solamente en ese momento entré al negocio pero después decidí hacerlo hipotequé mi palabra con mis hijos y con mi entorno no había manera de echar para atrás porque yo soy un hombre de palabra yo entré a triunfar una persona me dice solamente unos cuantos llegan ¿sabes lo que yo le contesté? apúntame en ese grupo porque yo soy uno de ellos yo no sé en qué grupo estás tú no sé en qué grupo estás tú yo te digo algo señores muchas veces a veces nos dicen es que nos lavan el cerebro es que nos manipulan ¿quieres que te diga? es verdad es verdad porque si a mí no me hubieran hecho creer en esto jamás hubiera creído si a mí no hubieran manipulado la creencia de que yo podía hacerlo jamás lo hago tienes que crear esa creencia tienes que dejar tequillar y creer al punto de hacerlo ¿por qué los alcohólicos anónimos se rehabilitan señores? ¿por qué se rehabilitan? ¿sabes por qué? porque comparten cómo ellos lograron rehabilitar y contagian a otros al punto de creer que se pueden levantar de la silla y decir yo puedo rehabilitarme pero eso no lo cuestiona la sociedad porque es necesario porque es un mal de una enfermedad que la única manera de levantar a esos señores del alcoholismo es que se crean que pueden hacerlo pues señores ¿quiere que te diga algo? la única manera que tú puedas levantarte a hacerlo cuando te lo creas y la función de nosotros de personas que hemos logrado ciertos resultados es levantar a la persona al punto de decir yo puedo ¿qué es lo que se puede hacer?